amigos de locos por el car audio si están en busca de un buen set de dos vías para instalar en su vehículo les presento este modelo que es el gto x6 c de jbl está integrado por una bocina de 6.5 pulgadas tiene su twitter y su crossover para el correcto corte de las frecuencias y tengan una mejor reproducción vean el diseño de las rejillas que cuentan con su logo de jbl ahí se lo quieren instalar qué les parece este medio 6.5 pulgadas con cono de polipropileno la suspensión de goma a mí me gusta mucho la canasta es de aluminio terminales tipo espada esta es la bocina de 6.5 pulgadas aquí tenemos los tweeters que además cuentan con diferentes bases para su instalación ya sea que lo quieran colocar al ras o sobre la superficie tenemos esos accesorios para una correcta instalación también incluye la tornillería tenemos esta goma que ayuda para sellar las bocinas cuando se instalen en las puertas y aquí tenemos otro accesorio que nos va a ayudar para la instalación de los medios en las puertas ya sea como separadores como bases o también tiene diferentes entradas para que se puedan instalar fácilmente en diferentes tipos de vehículos y algo muy interesante de este crossover es que bueno aquí tenemos las entradas de señal las salidas para el twitter y para el medio y éste se puede activar o desactivar para subir la atenuación de 0 a más 3 decibeles en el twitter si a ustedes les gusta un poco más agudo lo pueden activar o desactivar y ya como les gusta el desempeño del twitter lo pueden dejar es una manera fácil de ajustar sobre todo el desempeño del twitter este es el crossover también tiene un diseño muy discreto pero es súper funcional les repito es el modelo gto x6 c de la marca jbl y su precio en la página de internet de clapsa que es la empresa que lo comercializa es de 4 mil 300 pesos